El nuevo hospital del Puyo es una obra de 14 mil metros cuadrados de construcción que beneficiará a más de 85 mil habitantes de la provincia de Pastaza y sus alrededores. La casa de salud cuenta con una capacidad de 125 camas y en sus instalaciones funcionará el centro de hemodiálisis regional y atenderá en las áreas de medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general, traumatología, dermatología, patología clínica, imaginología, rehabilitación, emergenciología, nefrología, terapia intensiva y neonatología. Este hospital nos va a permitir en efecto el poder brindar un servicio de calidad, un servicio de excelencia con infraestructura y equipamiento de excelencia, pero no solamente en eso se queda nuestra gestión, talento humano. Nosotros tenemos aquí por primera vez una unidad de terapia intensiva, vamos a tener aquí médicos intensivistas. Todos los servicios que se han mencionado tienen ya su personal. La construcción del hospital tuvo una duración de un año y para ello el Ministerio de Salud Pública invirtió alrededor de 42 millones de dólares en infraestructura y equipamiento. La inversión que hemos realizado en este hospital supera los 38 millones de dólares. Podemos ver además obras complementarias que han sido necesarias para poder poner en funcionamiento adecuadamente al hospital. Para la ciudadanía el funcionamiento del nuevo hospital significa tener la atención en salud más cercana. Hacía mucha falta aquí porque el hospital que está allá es muy pequeñito y no había mucho espacio ni tampoco la atención era rápida, se demoraba. Porque va a haber todo lo que no hemos tenido aquí en los, como decir, para allá no viajar para afuera siempre. Se sabe que de aquí salir para allá toca tener muchos recursos y ya viendo todo esto pues se puede quedar aquí. Además, está adaptada a las concepciones culturales y ancestrales de las siete nacionalidades de esta parte del país.